...y hoy Niebla ha contado con unos pequeños y singulares guías... ...alumnos de un colegio de la localidad... ...lo han hecho en presencia de la consejera de Educación. Parque de la Paloma de Niebla... ...en este punto comienza la visita al conjunto histórico de esa población... ...con unos guías muy singulares... ...se trata de alumnos de quinto y sexto de primaria del Colegio San Badalonso... ...que han creado lo que han denominado como una mini empresa de guías turísticos. Alumnos de nueve, diez, once años... ...se dirigen a grupos de doscientos... ...incluso han llegado a dirigirse a hasta mil personas... ...entonces estamos desarrollando la competencia en comunicación lingüística. Vestidos con trajes de época y con un guión previamente elaborado en la escuela... ...los alumnos hacen dramatizaciones en distintos puntos del recorrido. Ellos nos van a enseñar cómo el último rey musulmán engañó al rey cristiano... ...y cómo este lo venció y lo echó de niebla... ...que así era como se llamaba niebla en época musulmana. La Puerta del Buey, la Plaza de Santa María, el Patio de la Iglesia... ...la Plaza de San Martín y la Ronda de Jerusalén hasta llegar al castillo... ...son algunos de los hitos de este recorrido por el patrimonio histórico de niebla. El Plan de Fomento de Cultura Emprendedora de la Junta de Andalucía... ...pretende con actividades como esta estimular aptitudes emprendedoras... ...la conexión de la escuela con el entorno y con sus instituciones... ...la dinamización de la comunidad educativa y el desarrollo de valores cívicos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues poner una iniciativa que tiene muchas capacidades... ...o sea, capacidad de aprendizaje en primer lugar... ...capacidad de emprendimiento, algo que también nos preocupa... ...en segundo lugar, capacidad innovadora en tercer lugar... ...o pónganlos en el orden que quiera. Los orígenes de este singular proyecto educativo del Colegio San Badalonso... ...sobre servicios turísticos se remontan al curso 2008-2009... ...con la elaboración y venta de productos artesanales con fines solidarios. Una singular iniciativa en un, por otra parte, privilegiado lugar... ...el conjunto histórico arquitectónico de niebla... ...mirar esa zona histórica con otros ojos... ...y lo que es más importante, saber mostrarlo... ...eso es lo que han hecho hoy los pequeños alumnos del Colegio de San Badalonso.